Buenas noticias para el tenis nacional, la dupla Farah Cabal venció a uno de los mejores del mundo, la dupla Ryan en el Masters 1000 de Montreal. Mucho más en nuestro panorama deportivo. Alexis El Pulpo Viera vuelve al Atlético Fútbol Club como asistente técnico de Andrés Zicachá. El uruguayo, que sigue adelantando el proceso de recuperación, debutará esta tarde en su nuevo cargo en el partido ante la América por la quinta fecha de la Copa Águila, que tiene a los rojos como líderes del Grupo E con 12 puntos. En la Liga de Campeones, mañana en la sede de la UEFA en Suiza se realizará el sorteo de la fase de cuartos de final a la que llegaron los equipos españoles Atlético y Real Madrid, el inglés Manchester City y el club alemán Bayern Múnich. Los partidos de semifinales se disputarán los días 26 y 27 de abril. En la Liga Argos de Fuxal, el Deportivo León derrotó como visitante 3 goles a 1 Alianza de Urabá en el juego de ida de la llave de octavos de final. El partido de vuelta será este sábado a las 4 de la tarde en el Coliseo Mariano Ramos. Se realizó el sorteo de fútbol de los Juegos Olímpicos Río 2016. El equipo femenino quedó ubicado en el Grupo G con Estados Unidos actual campeón, Nueva Zelanda y Francia. Por su parte, la selección masculina quedó en el Grupo B en el que enfrentarán a Suecia, Nigeria y Japón. Gracias por ver el video.